Cada cambio de legislatura, hoy 29 de agosto a las 11 horas se realizará en la Cámara de Diputados y en el Senado la llamada sesión constitutiva, a la cual se presentan los nuevos legisladores. Con esta sesión inician los trabajos de la nueva legislatura, que en este caso estará dominada por una mayoría de Morena. Para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámara habrá una mesa de decanos, constituida por un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios. La mesa de decanos se integra por los diputados y senadores electos presentes que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad del legislador federal. El legislador electo que cuente con mayor antigüedad será el presidente de la mesa de decanos, serán en el Senado. Para esta legislatura la mesa de decanos estará conformada por Ifigenia Martínez, Beatriz Paredes, José Álvarez Lima, Cristóbal Arias y Minerva Hernández. El secretario general de las cámaras informará que cuenta con la documentación relativa a los diputados electos, las credenciales de identificación y acceso de los mismos, la lista completa de los legisladores que las integrarán, identificación de la antigüedad en cargos del legislador federal de cada uno de ellos, y mencionará por su nombre a quienes corresponda la mesa de decanos, solicitándoles que ocupen su lugar en el presidium. El presidente de la mesa de decanos abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes puntos, declaración del quórum, protesta constitucional del presidente de la mesa de decanos, protesta constitucional de los diputados y senadores electos presentes, elección de los integrantes de la mesa directiva, declaración de la legal constitución de la cámara. Además, citarán a la sesión de instalación del Congreso General y anunciarán la designación de comisiones de cortesía para el ceremonial de esa sesión. La instalación del Congreso General se realizará el 1 de septiembre y su objetivo principal es recibir el informe de labores del titular del Ejecutivo. Durante la sesión constitutiva, todos los legisladores rendirán protesta. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los dos párrafos anteriores, se procederá a la elección de la mesa directiva. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados serán Martí Batres y Porfirio Muñoz Gledo, respectivamente. El último colocará la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador en diciembre. Te puede interesar, Muñoz Gledo pondrá la banda presidencial a López Obrador el 1 de diciembre.